Necesito platicarte de mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte que necesito de ti No es momento para hacer una llamada Quizás estés ocupada pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me ayude y me abrace Que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor que me ayude a olvidarte Y cuanto necesito olvidarte mi vida No es momento para hacer una llamada Quizás estés ocupada pero te quiero decir Siempre te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor que me ayude y me abrace Que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte